The Agents es un juego de 2 a 5 jugadores de entre media oda y una oda en el cual los agentes de una antigua agencia de inteligencia son controlados por distintas facciones en disputa y deberán intentar atraerlos a sus propias facciones o hacer que luchen contra las oponentes. The Agents es un juego de Kickstarter que viene presentado en esta caja, esta es la versión base, incluye una expansión inicial incluida gratuitamente y es muy pequeñito, está muy bien para llevarlo encima y tarda entre media oda y una oda cada partida. Contiene un manual a todo color con las instrucciones bien claras, unos dibujos muy interesantes, está todo muy bien explicado y es un juego muy sencillo de entender. Dentro de la caja vienen 3 cajas, una para mantener los puntos, otra para las misiones y otra en la que tener los agentes. Adicionalmente también traen una micro expansión llamada Comandantes, la cual se usa al principio del juego para cambiar un poco el juego y darle un poco más de versatilidad. Cada jugador se le da un Comandante distinto y dispondrá de un poder especial durante el resto de la partida. Sin esta expansión todas las partidas, todos los juegos estén equilibrados y todos los jugadores empiezan más o menos igual. También traen dos agentes para poder personalizar, que son los que han diseñado este juego y cartas con arte gráfico. El objetivo del juego será obtener 40 puntos y estas serían las cartas de puntos. Tenemos puntos de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y una vez que un jugador ha obtenido 40 puntos en esa ronda se cerrará el juego. El jugador que tenga más puntos al final de esa ronda habrá ganado. La parte principal del juego son los agentes. Tenemos dos tipos de agentes, los agentes básicos y los agentes libres. La diferencia entre uno y uno y otro es que los agentes libres no tendrán fechas laterales, conocidos como Data Tokens, y tendrán un texto elegible por aquel que tiene la carta hacia él. Esto en las reglas es Facing Up y una cantidad de puntos que será el oponente de esta carta. La gracia de este juego es que cada vez que se juega una carta habrá dos jugadores disfrutando de la carta. Uno del texto y otro de los puntos. En el caso de las cartas de agente libre, deberán jugarse si y solo si el texto se puede jugar. Hay algunas, esta por ejemplo he probado dos cartas, pero hay otras que deberás matar a un agente. Si no hubiese agentes en la mesa no se podría jugar. El resto de cartas de agentes tendrán dos flechas a los laterales, que sean idénticas, y un texto. Cada vez que se bajen podrán bajarse compartiendo flechas con otro o al revés. Una vez que se bajan, el texto deberá ser jugado por aquel jugador que puede leer. En este juego, cada jugador tendrá a su izquierda y a su derecha una casa base, un piso franco. Supongamos que aquí hay un jugador, entonces tendrá una fecha blanca apuntando a él y una negra a un oponente, y a su izquierda, la negra a la punta de él y la blanca al otro. Digamos que estamos en un juego de tres. En ese caso, las casas se jugarán así. Y este jugador podría jugar los agentes en una de sus dos facciones, la facción izquierda y la facción derecha. Cada una de estas líneas se llaman facciones. Y, sin embargo, esta facción de aquí no podrá lanzarle cartas. Hay un límite al número de agentes que pueda haber facciones. Solamente podría haber hasta un máximo de cinco agentes a la vez en una facción, ya sean vivos o muertos, salvo en el juego de dos jugadores, en el cual pueden ser siete, ya que habrá solamente dos facciones en todo el juego. En el caso de dos jugadores, habrá dos únicas facciones, la izquierda y la derecha, y este jugador tendrá la blanca en la derecha, la negra en la izquierda, y el oponente le ha pasado igual. Al principio de cada juego, cada jugador tendrá tres cartas de agentes, y en cada turno deberá hacer dos acciones. Deberá, si no quiere, tendrá que hacerlas igualmente. Habrá una serie de chuletas con las habilidades principales y qué hacen, así como cuáles son las acciones posibles y los costes de compra. Una de las acciones será jugar un agente desde la mano. Y se podría poner en cualquiera de las facciones apuntando al jugador o no. Al final del turno, los jugadores activarán los data tokens que le apunten a ellos, no a los demás, y cobrarán en función de los colores. Por ejemplo, este es complementario, así que se dan dos puntos. Sin embargo, este, como no es complementario y es un blanco negro, se llevará un punto. Aún así, es posible que a la larga del juego haya jugado agentes mezclados y romperán. Este, como no está completo, no dará puntos por aquí. Cada vez que se juega un agente y se le ponga el texto mirando a un jugador, se juega la acción. Por ejemplo, si hubiese bajado este agente aquí, tendría que matar a otro agente. Un agente nunca puede ser objetivo de su propia habilidad. Nunca. Otra acción que se puede hacer es reactivar un comando ya jugado. Esta es una habilidad muy útil, porque determina si queremos tener a los agentes que nos miden a nosotros o al revés, para que nos den puntos al final del turno. La siguiente es comprar agentes o misiones. Se puede comprar solo una por acción. Sin embargo, podemos hacer dos acciones. Comprar un agente contará como un punto. Habrá que devolver puntos que hayamos obtenido a lo largo de la partida al stack. Y entonces iremos perdiendo puntos. O misiones que valen tres puntos. Las misiones son muy importantes, pero es una merma en los puntos finales. La cuarta acción será renegociar misiones. Tomaremos cualquier cantidad de misiones que tengamos en nuestra mano o en el juego y las devolveremos. Y robaremos tantas misiones como hemos descartado. Una vez ya hemos hecho nuestras dos acciones del turno, tendremos la oportunidad de coger todas las misiones que hayamos puesto en el juego, las de la mano, y poder bajar hasta dos por facción con agente. Una facción que no tenga un solo agente no podrá ser objetivo de misiones. Adicionalmente, como todas las misiones tienen dos copias, no se pueden poner dos misiones idénticas en la misma facción. Una vez que ya hemos hecho esto, contraremos puntos. Primero contraremos todos los data tokens y adicionalmente cualquier misión que haya. Cada vez que una misión se active para sacar los puntos, se quedará ahí, aunque haya dado puntos o no, se quedará ahí hasta el final del siguiente turno. Con lo cual algún jugador puede hacer que se descartase, aprovecharse de que existan, etc. Las misiones tienen un valor en puntos y una condición. Cuando se cumple la condición al final del turno de misiones, se llevan tantos puntos. Hay misiones que dan los puntos indistintamente y hay otras que dan puntos en función de cuántas veces se cumpla la misión. Esto vendría indicado por la propia carta. Y esto es el juego. Una vez que se han llegado a los 40 puntos, terminará la ronda con el último jugador que empezó. Así pues, todos los jugadores tendrán la misma oportunidad de jugar turnos. También cabe indicar que, si en algún momento un jugador no tuviese nada en la mano y no tuviese ningún punto, podría comprar igualmente un agente a lo largo del turno gratis, sin gastar puntos, ya que se supone que de esta forma se evita que un jugador se quede bloqueado, porque podría bajar todos sus agentes, no cobrar ningún punto y no poder hacer ninguna hacienda ante el resto del juego. The Agents es un juego muy sencillo de explicar, muy fácil y engancha muchísimo. Con jugadores que hayan jugado bastante, el tiempo de juego baja mucho. Pero en partidas de 5 jugadores, que es el límite, se hace un poquito largo. Sin embargo, está muy bien. Es muy interesante. Es un juego muy recomendadísimo. Es muy barato. Se puede encontrar por 23 dólares en internet. Sin embargo, en España es un poco difícil, porque acaba de salir hace un mes. Y, bueno, acaba de salir por Kickstarter, así que todavía no está en las tiendas. Si tenéis la oportunidad de conseguirlo, muy recomendado. Muy pequeño, se puede llevar a cualquier lado y se puede jugar en cualquier superficie, porque no ocupa demasiado. Muy interesante. Si tenéis la oportunidad, hacedos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!